El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, lamentó que algunas escuelas del Instituto Politécnico Nacional no hayan cumplido su palabra de regresar a clases este día, las cuales ahora están en riesgo de perder el semestre. En rueda de prensa, luego de los trabajos de la segunda reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el funcionario federal confió en que a la brevedad posible se regularice la situación del Instituto Politécnico Nacional y así evitar el retraso en los cursos educativos correspondientes. Respecto a las escuelas que no lo han cumplido, primero reiterar que sí es francamente de extrañar que no estén cumpliendo con su propia palabra. Nos parece algo grave que en un documento se firme un compromiso que después no se acredite o no se cumple. Pero más allá de eso, lo más grave es que estas escuelas, como lo dijo hace un momento el director del Politécnico en una conferencia de prensa, particularmente las que iniciaron el paro desde el 14 de abril, tienen una condición muy complicada, puesto ya se está acabando el tiempo para que se pueda recuperar el semestre. Nuño Mayer hizo hincapié en que la consecuencia lógica de esta situación será que los alumnos de vocacional que cursan el último semestre pierdan el periodo y no podrán ingresar este año a realizar sus estudios superiores. El funcionario de gobierno federal llamó a cumplir la palabra empeñada y regresar a clases para poder salvar el semestre interrumpido por paro de labores desde el 14 de abril. Por el contrario, Aurelio Nuño Mayer felicitó a los alumnos que regresaron hoy a clases, tal como lo acordaron y firmaron en reunión llevada a cabo la madrugada de lunes pasado. Notimex.